Señora Gutiérrez, soy la directora del colegio de su hijo. Necesitamos que venga urgentemente con su marido. Es muy importante, por favor. Muchísimas gracias. Agur. Qué vergüenza. Borrachos a estas horas y con niños en el parque. No os da vergüenza, sucios por dioseros. Mi hijo, no. 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 Tranquila, cabrillo. Respira. Suave. Suave. Tranquila. Tranquila. No. Tranquila. Ayuda. 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 Por favor, ayuda. Tranquilo, soy sanitario, ¿vale? Tranquilo. No te pongas nervioso, ¿vale? Que no me ayudas. Vale, tiene el pulso bien y todo. Espera un poquito. Vamos a llamar a un placer. Perdona, ¿podéis llamar a emergencias? Gracias. Vete contando lo que yo te digo, ¿vale? Luis, María, ¿qué os pasa? María, María, ¿qué te pasa? ¿Qué nos han echado al niño del colegio porque dicen que ha robado? Y eso es mentira. Somos pobres, pero no ladrones. Tranquilos, yo os voy a ayudar. Esto sí que tiene delito. Juzgar a las personas simplemente por los malditos prejuicios sociales. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? El niño volverá al colegio. Yo os voy a ayudar. Gracias. 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 Gracias.